Qué miserables han sido tanto la presidencia como el gobierno de la Ciudad de México como los senadores y los diputados federales en la atención a la emergencia porque al final hacen caravana con donaciones ajenas pero ellos, ellos no han puesto ningún peso Este es El Chapucero, ¡arrancamos! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión Qué miserables se han revelado algunos gobiernos y personajes en este marco de atención a la emergencia por los pasados sismos que impactaron aquí en México Por ejemplo, la presidencia ha sido severamente criticada por este ya famoso tuit en donde pide a la ciudadanía que donen colchas, lonas, tiendas de campaña y hasta colores y cuadernos para colorear cuando ellos, o sea en la presidencia, tienen mucho dinero para atender estas emergencias Este tuit ha sido también severamente replicado y comparándolo por ejemplo con el gasto gubernamental que tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto en gastos superfluos como sería por ejemplo el pago de publicidad a medios de comunicación Ha sido pues uno de los más indignantes tuits porque también al mismo tiempo Canadá donó más de 1500 tiendas de campaña y ahora resulta que la presidencia está pidiendo donaciones para este tipo de cosas Además ustedes han recordado o se han acordado que el presidente Enrique Peña Nieto de parte de su propio salario o también la primera dama que también tiene ingresos propios finalmente con los que recordemos compró la Casa Blanca ¿Han donado algo de este ingreso personal a damnificados? Otro miserable por ejemplo ha sido Miguel Ángel Mancera que al final de esta manera donó mil pesos Sí, mil pesos a damnificados Vamos a verlo También señaló que en ese mismo portal la ciudadanía va a poder hacer donativos para la reconstrucción de la capital e incluso, incluso pues presumió su donativo que él hizo de su sueldo Vea usted nada más Aquí está ya mi donación por cierto Este es el recibo, este es el recibo que se imprime El donativo lo tengo yo aquí Te pone la cantidad que fue donada Exactamente el nombre Y te da un número de referencia ¿A dónde va este donativo? Va directamente a la cuenta Precisamente a la cuenta de reconstrucción CDMX Bueno, pues ahí lo vimos presumir este donativo ¿Cuánto donó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera? Bueno, pues el jefe de gobierno capitalino presentó en conferencia de prensa Usted lo vio, su donación de mil pesos para la reconstrucción de la Ciudad de México ¿Sabe señalar, sabe cabe señalar que el jefe de gobierno pues percibe un sueldo de alrededor de 70 mil pesos mensuales? Esto quiere decir que pues esta cantidad a uno se le suenan diversas percepciones que los funcionarios reciben además de su salario neto Esto sin duda ha causado mucha polémica en redes sociales Esta donación pues de mil pesos apenas A comparación del salario pues habría que ver si a lo mejor hizo alguna otra donación por afuera Unos miserales y de otro nivel han sido los senadores de la república Recordando que después del primer sismo el que impactó en Oaxaca y Chiapas Esta cámara de senadores abrió una cuenta bancaria para que los ciudadanos les depositáramos a ellos Esto también fue severamente criticado obviamente por la mayoría de los mexicanos Y al final lo cierto es que yo no sé qué pasó con esta cuenta bancaria y si algún despistado finalmente le donó a los senadores de la república Pero lo peor ha sido que después de este segundo sismo pues resulta que los senadores únicamente han donado una quincena Y bueno, ni qué decir que lo que sucedió con los diputados que al final están donando este famoso fondo de moches que era el dinero que entre ellos se repartían para cometer gigantescos actos de corrupción Recordemos que hace apenas unos años se ha institucionalizado este fondo de moches que es una bolsa de alrededor de 10 mil millones de pesos que se encuentra en presupuesto federal y que de una manera muy pero muy corrupta se repartían los 500 diputados En otras palabras a estos diputados les tocaba como unos 100 o 200 millones por piocha y después ellos iban a sus municipios y distritos y acordaban con el alcalde en cuestión que les iban a dar este dinero pero bajo la condición de que les dieran el moche Finalmente, por eso se llama el fondo de moches Y ahora los diputados han dicho que este fondo de moches pues va a desaparecer para que se integre en esta bolsa de reconstrucción Y bueno, al final dicen los diputados que debemos ser muy agradecidos con ellos porque bueno, pues están siendo menos corruptos gracias al sismo Como se puede ver las muestras y los gestos de los que nos gobiernan han sido no de generosidad sino de ser unos terribles miserables que al final, repito les encanta hacer caravana con donaciones ajenas pero a la hora de que ellos apoquinen se hacen patos Bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy Si te gustó este video suscríbete dale like para que más personas lo vean Si quieres donar este canal te dejo aquí abajo la dirección de Paypal y la cuenta de saldazo de Loxo para que lo hagas y en la descripción de este video te dejo un enlace para que lo hagas a través de Paypal Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video